¡Lámame! 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 ¡Madre! ¡Aquí están notas! ¿Qué te dije? ¿Y tú de dónde has salido? De los 211. Ese chabolo estaba vacío. Ya no. ¿Y esa sangre? Una hostia que me dieron. Así que los señores funcionarios te dieron de hostia nada más llegar. Tuviste que tocarle mucho los cojones. Bueno, se hace lo que se puede. ¿Has oído, Tachuela? Se hace lo que se puede. Has pillado nada más llegar. Bueno, y aparte de por tocar los cojones, ¿por qué más estás aquí? Homicidio en primer grado. ¿Y cuánto te ha caído? Diecinueve. Ya, pero seguro que eres inocente. No. Lo maté y volvería a hacerlo. No me lo creo. ¿Por qué? Porque tú no tienes cara de matar a nadie. Tú no has roto un plato en tu puta vida. Así que eres el psicólogo de la cárcel. Vaya, amor. ¿Qué te has acolumpiado? Pues anda, que nos molaría andar por ahí con la batita llena de bal y un ser repartiendo a la peña como caramelo, ¿que no? Una pa' mí, otra pa' ti. 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 ¿Qué? Que te quite la ropa. ¿Por qué? Hombre, mayormente porque me salen a miedo los huevos. ¿Dónde están los parados? Ahí, ahí. Venga, esa camisita afuera, ya. Ya estoy, mira. ¡Aaah! 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 ¡Que lleva nada! ¿No has visto el manobreo que lleva? ¡Hombre, no vas a pasar aquí! ¿Aaah! ¡Aaah! ¡Que te ha salido competidor! ¡Date una vuelta que te anda al personal! ¡Aaah! ¡Hola! Se va a tardar a que se coma ese lobo Zamorano. ¿Cuántas has asociado con eso, eh, Superman? Bueno, 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 venga, que se acabó, que ya os habéis partido el culo un rato. Venga, cádolo a la usulia, toma por culo. Y tú ten cuidado, que con esa tranca te van a salir más novias que Miss España. Anda, que ya te vale por el tempero, estás delante esta panda, mariconas. Pache, mira, ¿qué te digo? A ver si tu gente puede, puede zumbarse las cámaras de arriba. De lo que han visto ya tienen bastante, ¿vale? Seguro, Pache.